bueno pues en este vídeo voy a decir mi experiencia con esta máquina de aquí que hace un poco una réplica a la visión así por lo alto una réplica por decirlo así porque no tiene nada que ver con la visión pero bueno se parece bastante tiene el muelle un poquito la forma con enganches y demás y bueno pues la verdad es que esta máquina para lo que me costó que os digo la verdad me costó 30 euros la compré por comprarla por probarla por básicamente por tenerla pensaba que la iba a dejar de adorno y la verdad es que la he usado bastante ya os digo 30 euros está en amazon por 30 euros y va súper bien la voy a conectar ahora mismo para que la veáis un poco cómo va como suena suena un poquito regular yo la suelo tener a 4 a 4.3 para sombras 4.3 4.5 y en relleno la puedo poner en 5 5.86 y no más ya como veis si la subo un poquito más de 6 ya va a subir ya y tiene fuerza eh como veis no se para eh bueno aunque la verdad es que suena un poco basta suena bastante basta pero a la hora de sobre todo rellenar nunca la he utilizado para las líneas porque no sé tengo otras bastantes mejores y esta lo utilizo para rellenar y sombrear y he metido color con ella y os puedo asegurar que lo mete genial 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 lo he tenido hasta 3 horas sin parar 3 horas encendía tatuando con ella metiendo color en unas rosas que hice y no se ha calentado nada y cuando quiero decir nada algo está exagerando no es nada esto será montado en hierro supuestamente aluminio pero esto es de hierro de toda la vida y bueno pues la verdad es que va genial ya os digo 30 euros costó en amazon es una imitación de la que sería imagino que sería la bicha o no sé por la estética que tiene un poco por los huelecitos de aquí y lo que he comentado que quiere imitar un poco la tracción de muelle que tiene lo del ajuste de varilla aquí un poquito lo de aquí da la conexión y nada va a click up esto es cómodo también me he acostumbrado más al jack pero bueno suena muy aparatosa pero aunque no lo creáis para sombra y relleno va muy bien y pues si estáis pensando en comprar una máquina y no tenéis mucho dinero y queréis pues comprar una para salir del paso y así rotativa que es más cómoda no tenéis que calentar la cabeza y ajustarla esto ya viene ajustado y esta tiene un recorrido de 3.5 y va muy bien nada yo la aconsejo así en plan low cost para salir del paso un poquito hasta que podáis comprar otro mejor y nada llevo con ella cerca de un año también un año cerca y ya os digo la he usado muchísimo y aquí está todavía y la compré para tenerla de adorno y aquí está y bueno pues espero que alguno le haya servido de algo un poquito lo que he comentado sobre esta máquina que más de uno la habrá buscado y nada poco más saludos chicos y aquí va y aquí va